El día de hoy, el Servicio Nacional de Capacitación para la Neutral y la Construcción, gracias a la alianza con el Observatorio de Medio Ambiente, vamos a tocar un tema muy importante vinculado al desarrollo de las PYMES, de las pequeñas y medianas empresas, que son motores de generación de empleo más importantes en el país. En esta oportunidad, muy grato poder estar esta mañana con Alan Ferle, tratando este tema tan importante que es el de las PYMES y su importancia en el desarrollo y la generación del empleo, en una situación de crisis tan aguda como la que está viviendo en este momento en el país. Alan Ferle, bienvenido. A nombre de la ingeniera Ana Torre Carrillo, presidenta del CENCICO, le doy la más cordial bienvenida y espero que estos 40 minutos de exposición que tiene para hacer su presentación sean realmente fructíferos para sacar conclusiones que nos puedan conllevar a un mejor enfoque y tratamiento de las PYMES en el Perú. Alan Ferle, buen día, tiene la palabra. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro. Voy a tratar de hacer una presentación no tan extensa para más bien favorecer el intercambio y los comentarios. Una primera parte, algunos datos del impacto de la crisis actual, sobre todo para algunos sectores donde están las PYMES, algunas medidas que se han tomado en el país para enfrentar la situación asociadas a PYMES. Y en tercer lugar, algunas propuestas de cómo fomentar el desarrollo de las PYMES, sobre todo de su internacionalización, que es una de las principales limitaciones que tiene en cuanto a su desarrollo, porque tiene el mayor aporte al empleo, son casi la totalidad de empresas en el país, pero una debilidad es justamente el de las exportaciones. Y por eso quisimos concentrar allí algunas de las propuestas que están planteadas. Bueno, el impacto en América Latina es absolutamente significativo, como choque de oferta y demanda, la magnitud de los desequilibrios es histórico, como se ha presentado, se ha mostrado en diversos estudios de organismos multilaterales, que es la caída de productos, la más alta en 120 años, y América Latina, sin duda, promedio ha caído 7%, casi 8%, y el Perú es uno de los que fue más afectado. Y lo mismo a nivel social, aumenta la vulnerabilidad de personas que en situación de pobreza hay una falta de respuesta adecuada por las deficiencias en los sistemas de protección social, de salud, etcétera, que conocemos. Por sectores de los más afectados fueron el turismo, comercio, o sea, todo el sector servicios, no solo en América Latina, sino a nivel global. Hay un desplome de esas actividades significativos, bueno, las actividades financieras, varias actividades industriales, la minería, y en menor grado telecomunicaciones, agricultura, que sobre todo telecomunicaciones tuvieron que enfrentar un poco la situación de emergencia y se acudió a ellos desde el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando del cierre de más de 2.700.000 empresas formales, y son casi 9 millones de puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Y dentro de ellos las microempresas son el 63% del total y las pymes el 42% del total. Entonces, estamos hablando de que en medio de esa crisis o de esos efectos tan negativos, un componente sustancial y significativo tiene que ver con las pymes y con las microempresas. Estamos calculando un cierre de más de 2.500.000 empresas y lo mismo en las pequeñas más de 100.000 que están cerrando, ¿no? O sea, son las más afectadas en ese sentido por las características y la magnitud de la crisis, ¿no? Bueno, en el Perú los indicadores los conocemos, no quiero detenerme mucho allí, de caída de producto, de la contracción, de las pérdidas de empleos, el aumento de la pobreza, etcétera. Y tenemos que en el caso de las pymes, estamos hablando de 95% son micro y pequeñas empresas. En el Perú, casi la mitad de la PEA, un 20% del PBI, ¿no? Y de las empresas exportadoras, pese a que hay un número significativo en cuanto al volumen, al número de establecimientos, sin embargo, el valor exportador es solamente el 9% del total. Hay datos de que casi el 70% de las empresas disminuyeron sus ventas por caída de la demanda, por aumento de costos derivados de la seguridad sanitaria. No cobro de facturas a tiempo porque se paralizó la producción por todas estas medidas que se tuvieron que dar para enfrentar la pandemia y entre otros problemas financieros, ¿no? Entonces, claro, hay algunas medidas. El caso de Reactiva Perú 1, que fueron particularmente beneficiarios del sector comercio y empresas más bien grandes, Reactiva 2, que han recibido las pymes más o menos el 46% de los montos colocados. Y estamos hablando de esfuerzos, ¿cierto?, que se han dado, pero con limitaciones. Tomando el FAEN y PES, estamos considerando 2.678 millones en ese sentido, ¿no? Y los nuevos programas que se han mencionado, incluso un anuncio del ministro de que se ampliarían los plazos, ¿no?, que mencionó el día de ayer. Estos préstamos de hasta 20.000 soles, que se cura el 98% de garantía y entre 20 y 60.000 con 90%, ¿no? Lo mismo el fortalecimiento de instituciones especializadas de microfinanzas como un esfuerzo para avanzar en esa línea. Entonces, claro, lo que se quiere señalar es que han sido muy golpeadas por la crisis, hay algunas medidas, pero son insuficientes para la magnitud del problema que se está enfrentando. ¿Qué políticas se pueden considerar más estructuralmente para avanzar en la internacionalización de las pymes o en la incorporación a cadenas de valor regional o global? Primero, identificar algunas de las barreras que hay, internas y externas. Primero, de acceso a la información, el conocimiento de los mercados, todo ese tema de la inteligencia comercial que es fundamental, las regulaciones que se dan, otro problema es la adaptación del producto a nuevos clientes, no es fácil hacerlo, o el cumplimiento de estándares o normas internacionales. Un segundo eje tiene que ver con la transformación de recursos y actividades clave, que no es fácil en términos de gestión y la dotación de capital humano, y por supuesto el aspecto de la baja competitividad, que no permite un aprovechamiento muchas veces de concesiones o acceso o márgenes de preferencia a mercados que se han conseguido. Entonces, hay temas de dificultad para acceso a clientes potenciales, la transformación de procesos logísticos, y definitivamente uno de los principales es el tema de financiamiento, de crédito, garantía, y el mecanismo de pago que varios de los estudios muestran como uno de los centrales en el caso de las pymes. Entonces, tenemos una alta heterogeneidad en nuestros países, baja productividad, también limitaciones en la exportación, una alta informalidad, limitaciones para la innovación, con lo que estaba diciendo nuestro colega hace un momento, y tenemos muchas veces que han sido políticas sociales las que se han impulsado, más que políticas productivas para el apoyo de las pymes y de las pymes, ¿no? Cuando en realidad uno de los desafíos centrales es cómo incrementar la productividad, la competitividad y la internacionalización de estas pymes. Si uno ve un conjunto de programas en capacitación, en financiamiento, etc., en América Latina hay un trabajo de la Fundación EULAC, y en esos rubros estamos por debajo del promedio en cuanto a esos programas de acceso a internet, de proveer información sobre mercados externos, de foros para compartir experiencias o redes, networking, para canales de financiamiento, para capacitación, para ferias y congresos, para interacción con universidades y centros de investigación, que eso está también bastante limitado, o hay un conjunto de costos que no se pueden asumir en ese sentido. Entonces, en realidad se necesitaría un nuevo diseño institucional para ver en los segmentos específicos el desarrollo productivo del país, vincular las políticas de fomento a las pymes con las políticas de desarrollo productivo, medir también el impacto de esas políticas, pero supone un sistema de estadísticas bastante eficiente. Y por lo tanto, una mayor competitividad y productividad es la condición para avanzar en la internacionalización de estas empresas. Si uno busca la incorporación en las cadenas de valor, necesitamos que estén incorporadas en las políticas de desarrollo industrial, acordes, por supuesto, con la normativa multilateral, un entorno adecuado para las inversiones, incluye ejes de transporte, logística, energía, telecomunicaciones, sinergias entre los ministerios de comercio y otros sectores como el de producción, etc., y también la dimensión territorial. Entonces, necesitamos políticas de integración productiva, la creación de clústeres, el apoyo a estos conglomerados en espacios específicos, con apoyo técnico, con apoyo a las pymes en esa línea. Necesitamos políticas de coordinación horizontal con financiamiento a tasas de interés adecuadas, servicios no financieros y infraestructura, todo el tema de asistencia técnica, asesor a mercados, etc. Y como vimos en ese cuadro hace un momento, estamos por debajo del promedio de América Latina. Pero también se necesitan políticas de coordinación vertical, o sea, alinear las políticas de internacionalización de las pymes con políticas de descentralización, con desarrollo y articulación con los gobiernos regionales y locales. O sea, necesitamos una inserción también internacional desde las regiones. Si no medimos, si no hacemos un balance de resultados de los incentivos tributarios, de transferencias, estamos complicados. Hay algunos que funcionan, hay otros que no llegan directamente a las empresas que se busca. Y sobre todo, un instrumento fundamental es el de las compras públicas. Compras públicas directas, todos los países utilizan ese mecanismo para apoyar a su industria nacional y particularmente a los sectores de pymes. Se ha usado en el país, pero esporádicamente, no sistemáticamente. Y es una poderosísima herramienta que deberíamos considerar para el impulso y apoyo a las pymes. Como se señalaba por nuestro colega, el tema de innovación es clave. Hay que generar un ecosistema eficiente de innovación. El uso de intensivo de las TICs, tecnología de información en las pymes urbanas y rurales, para los procesos productivos, para los procesos de gestión, para la comercialización. Y sobre todo, en un contexto como el actual, donde tenemos limitaciones o altos riesgos de la forma tradicional de producción y de venta y comercialización. Y esto supone también la posibilidad de avanzar en estrategias de inserción en las cadenas de valor, que, si bien a nivel global han entrado en crisis, ahora se ve como una mayor posibilidad o necesidad la complementación productiva a nivel regional. son desafíos que se presentan históricamente, como fue el crack del 29, la gran depresión, o el periodo de guerra. Estamos en una situación como esa, si la posibilidad de complementación productiva con los vecinos, es una opción a trabajar, a avanzar, ¿no?, con mecanismos que permitan una mayor articulación de las industrias, mecanismos específicos de operativo, de crédito, de liquidez, de posicionamiento en el mercado. Por ejemplo, políticas para la inclusión de proveedores de países de la región, ver mecanismos de terciarización de algunas funciones o nichos específicos, pero nuevamente el tema de tecnología, innovación es clave. Entonces, muchos de los mecanismos de apoyo no incorporan de manera integral este paquete de medidas que son fundamentales porque las necesidades son varias, las limitaciones son varias y son principalmente del entorno. O sea, no es culpa del pequeño empresario, sino el entorno que enfrenta es adverso. Entonces, hay que modificar ese entorno con políticas públicas adecuadas. Entonces, estas eran algunas de las políticas, de las sugerencias que quería plantear en esta exposición inicial y más bien propiciar el diálogo con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro panel. Y esta mañana tenemos dos invitados especiales. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Eduardo Noriega Campos. Eduardo es consultor de inversiones de impacto en América Latina, en Latinoamérica. Es máster en Administración de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Ha estudiado también Ingeniería de Organización Industrial. Es máster en Finanzas de la Universidad de Perú, en las Ciencias Aplicadas, Ingeniería de Industria de la Universidad Nacional del Callao. Para nosotros es un gusto tenerlo en esta oportunidad. Bienvenido, Eduardo Noriega, a este foro de las pymes en el Perú en el 2021. Adelante con tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Primero felicitar a Alan por la gran exposición que nos acaba de dar un diagnóstico especial de cómo ve la situación actual en el Perú. Gracias a CENCICO nuevamente y al observatorio por la invitación. Yo quería hacer comentarios muy importantes en el tema de la pyme y la inversión de impacto que hay en América Latina. Actualmente la coyuntura es cierto. Muchos de los análisis que comenta Alan son vitales para poder hacer una política pública integradora. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que tenemos que empezar a identificar cuáles son las políticas públicas y las acciones que se están manejando y cómo lograr que la innovación disruptiva sostenible empiece a desarrollarse en las regiones geográficas del Perú. Lo que hemos descubierto es que vivimos de una necesidad de cadenas productivas, improductivas. Hay oportunidades, hay necesidades, hay inversión por parte pública, privada, pero que no llega a generar este vínculo de cadena para lograr que todas las iniciativas de diferentes movimientos que genera tanto el sector privado como el público logren integrarse como una sinergia colaborativa. Comentario importante de las datos que Alan nos había identificado y yo creo que comparto mucho de los de los principios que están manejando es cómo hacer una hoja de ruta de transformación disruptiva para el país rumbo a una política que ya existe, que es el plan del Perú al 2030, donde ya tenemos compromisos globales para poder avanzar contra un efecto mucho más grave, mucho mayor que la pandemia, que es el efecto del cambio climático que va a afectar no solamente la economía y la salud, sino muchos otros factores que los principales recursos, la biodiversidad tan importante que tienen los pisos altitudinales del Perú se van a ver afectados. Cosas importantes como los cambios también en las inversiones y las cotizaciones en la bolsa que maneja la economía mundial. se pueden dar cuenta que actualmente ya salió este año que el agua ya se está cotizando como un comodite en la bolsa de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque está escaseando y todo lo que tiene escasez tiene una coyuntura diferente, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar y cómo respetar el ecosistema. Importante también en la cadena de valor, y yo creo que es súper vital al mencionarlo, es la generación del desarrollo sostenible inclusivo en economía circular. O sea, que no solamente produzcamos con valor agregado, sino que también miramos el ciclo de bien del producto y cómo restaurar estos desperdicios y estas componentes que no utilizamos para la industria tradicional, sino combinarlas en trabajo conjunto para ver qué otras alternativas se puede utilizar con lo que otras industrias no usan y dejar de consumir en exceso gran cantidad de residuos que normalmente pueden servir utilizados para otras cosas sin que incluimos estos conceptos que Alan nos mencionó como la innovación disruptiva y el componente de que las universidades, las incubadoras, las aceleradoras que funcionan a nivel nacional, empiezan a investigar y a mejorar qué otras cosas se pueden utilizar con los bio y eco recursos y con los materiales que existen dentro de sus zonas geográficas para hacer una cadena de valor productiva. Yo creo que también es súper importante mencionar que dentro del componente que hablaba Alan, es vital que hayan planes de desarrollo planteados sobre las políticas globales que están afectando al planeta y no solo pensar en qué va a pasar en cinco años, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es un plan de gestión donde trabajemos por una unidad de gobierno, por una unidad de... Es bien fácil comentar y decir que soy de derecha, soy de izquierda, soy de centro, sino lo que tenemos que ver es cómo desarrollamos nuestra cadena de valor productiva donde incluyamos a la economía circular, el impacto social, el impacto ambiental, la generación de la innovación, el uso correcto de la tecnología, las políticas que ayuden a trabajar la conectividad y un camino inclusivo donde podamos desarrollar a nuestras regiones de manera asertiva. Hoy existen varias oportunidades para poder manejarlo, pero necesitamos tener también una visibilización. Lo importante que nos enseñó a las redes sociales, y creo que es algo súper importante que puedo comentar y aportar aquí, es dar a conocer el bien, el producto, el servicio, o la región donde se está impactando, porque mucha de la problemática que existe a nivel latinoamericano es que no sabemos contar las historias, las cadenas de valor, de lo que se está haciendo correctamente y cuál es la ayuda que necesitan para que esto se desarrolle, para que Latinoamérica no cometa errores que ya cometió el hemisferio norte al tratar de escalar de la industria 2.0, que es la que nos encontramos actualmente, a la 5.0, pero sin contaminar el planeta, ¿no? Latinoamérica es una gran oportunidad para poder apoyar a regenerar en esta economía regenerativa al mundo, porque tenemos la posibilidad de ser el vivero de muchos ecosistemas de las diferentes regiones del mundo, porque se pueden replicar en nuestros pisos altitudinales. Una de las grandes problemáticas que tiene Perú justamente ahora en el efecto de la pandemia es eso, ¿no? La poca planificación de las regiones pensando en la cadena de distribución y logística, ya que si bien es cierto, por un lado nos favorece la geografía que tenemos para la mejora de nuestra biodiversidad, también es complejo para poder llegar a generar ayudas porque nuestra población está dispersa. Y esa dispersión hace la que genere estos focos de micro y macro desarrollos muy marcados y diferenciados, que lo que nosotros lo que buscamos es encontrar una cadena donde vamos a hacer políticas regionales que tengan una gestión adecuada para que el uso de los recursos sean eficientes. Es imposible que en las coyunturas en las que estamos tengamos que devolver presupuestos públicos. Otra cosa muy importante es la falta de visión y generación de gestión de proyectos para el desarrollo disruptivo de las regiones. Hoy he visto oportunidades, por ejemplo, se encuentra hoy la Dirección de Promoción de Inversión Extranjera de PROMPERÚ, que está buscando mejorar, lo que acaba de comentar Alan, las cadenas productivas, para ver cómo apoyamos el mejoramiento de los diferentes tratados de libre comercio, las oportunidades que hay en la exportación de productos, pero con valor agregado. Y nos hemos dado cuenta que del puerto hacia adentro existe gran potencialidad, pero no tienen la capacidad de mejorar ni están preparados para recibir inversión asertiva y correcta para sus tipos de modelo de negocio. Yo creo que lo importante en esta relación es cómo trabajamos muchos de los criterios que comentó Alan sobre las políticas y las líneas de acción son importantes para regionalizar e impulsar cada región de acuerdo a sus características responsables y encontrar cómo preparar y ayudar al ecosistema local de sus empresas privadas y asociación pública privada de la región para motivar a cómo lograr que la inversión llegue también a las zonas geográficas y no solamente a las urbes principales, que es lo que yo creo que sería lo más importante para generar este desarrollo. Como les comentaba con la Dirección de Promoción de Inversión Extranjera de Promperú, estamos tratando de lograr llegar a eso, de preparar a las empresas para que se presenten adecuadamente para que puedan tener esta relación de conectar con fondos de inversión o posibles inversores del ecosistema de impacto para que desarrollen el apoyo para su tipo de modelo de negocio, ¿no? La competitividad y tener un mercado global pero concentrado en el impacto de desarrollo nos va a permitir a nosotros lograr estos cambios disruptivos. Voy a responder la pregunta que acaban de hacer aquí. Nelly Puertas nos dice es muy importante el aporte al desarrollo de los potenciales de cada región utilizando todas las herramientas mencionadas para manejar, ¿podrías mapear las innovaciones para los financiamientos en Promperú? Bueno, mira, un poco, Nelly, lo que estamos nosotros haciendo es trabajando en un programa de regionalización para atraer la inversión por regiones. Lo más importante y lo que buscamos es que haya una cadena productiva de los mismos empresarios que nos ayuden a mapear, a identificar cuáles son las temáticas que estamos manejando. Actualmente, en la Dirección de Promoción de Inversiones junto con los programas de descentralización de Promperú a través de IPERU estamos ayudándonos con cada región trabajando con los gobiernos regionales los gobiernos locales para poder identificar cuáles son las cadenas de valor productiva de cada región en el Perú. No es fácil porque hay que determinar un poco qué están produciendo cuál es la capacidad que tienen cuántas generaciones de cadenas de valor producen cuál es su cadena de abastecimiento productiva cuál es la capacidad instalada que tienen pero lo que sí hemos logrado encontrar es que podemos formar clusters de innovación, de desarrollo donde podamos trabajar en conjunto como se decía hace un momento, ¿no? En economía regenerativa y en economía circular para juntar diferentes capacidades de la región para hacer una mega producción de diferentes bienes o servicios que puedan producir localmente y que puedan aportar. Hay dos cosas muy importantes que estamos descuidando mucho en el tema económico. Nos trabajamos mucho por la exportación que es muy buena pero también olvidamos que en el mismo Perú tenemos 32 millones de personas que consumen entonces tenemos que empezar a trabajar en conjunto para que nuestra misma calidad productiva pueda trabajarse en las zonas productivas de nuestras regiones. Es vital y importante encontrar cómo hacer planes de desarrollo de una cadena de valor productiva para el Perú en un plazo de tiempo donde todas las regiones se comprometan a trabajar en conjunto para una relación de trabajo que nos permita la inclusión y el desarrollo para cada, para toda la población, ¿no? En PromPerú tenemos industrias prioritarias y industrias potenciales que estamos tratando de escalar a la inversión pero estamos tratando de que estas personas vengan preparadas para el proyecto y si no, trabajar con las regiones para que sepan lo que el inversor está necesitando encontrar para que puedan proponer programas de inversión más sólidos, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos es que existe innovación muy MIP, muy pequeña muy buena, muy disruptiva pero que no tiene escalabilidad todavía como modelo de negocio todavía muchas son startup o muchas son pymes informales y lo que tenemos que encontrar es cómo lograr que la formalidad tenga este apoyo conjunto que está haciendo el Estado y que está haciendo la inversión en general porque en el ecosistema hay bastante capital dispuesto a invertir para cambiar esta coyuntura pero esta coyuntura necesita que haya planes estratégicos bien definidos, bien formados para saber en qué debemos intervenir para generar desarrollo, inclusión y mejorar el tema de los bienes básicos salud, energía, educación, innovación no sé si por ahí también algún comentario pueda tener mis colegas Alan y Rómulo para la respuesta a mi comentario para coincidir con las apreciaciones que han sido hechas tanto respecto al rol de las compras públicas que señala Nelly en su comentario porque sin duda el espacio que hay doméstico o a nivel nacional es muy significativo todavía y por lo tanto no ha sido suficientemente aprovechado y esto es complementario a una estrategia de internacionalización porque en la medida que haya compras que son sostenibles le va a dar también la posibilidad de escala vía crecimiento de la empresa o vía asociatividad que va a en un segundo momento también a posibilitar una inserción en el mercado internacional que inicialmente no tenía o no había las condiciones para generarlo entonces en ese sentido las compras públicas son claves y la formación de cadenas regionales que no tienen que ser internacionales sino al interior o propiciar clúster como fue señalado a mi me parece muy importante la labor que están haciendo de tratar de identificar esas cadenas de ver proveedores de articular de crear apoyos y sinergia y el segundo punto también coincidir con lo que se dijo en la intervención de Eduardo anteriormente sobre considerar los aspectos climáticos el aspecto de economía circular como fundamental porque además está en la agenda internacional podemos tener socios importantes en ese camino para avanzar en una cooperación de nuevo tipo por ejemplo con la Unión Europea entonces nosotros ya no dejamos de ser entre comillas países pobres había un tipo de cooperación que llegaba por ese nivel pero al ser países de ingresos medios o entrar a otro estadio los aspectos de tecnología los aspectos de educación y otros forman parte de la de la cooperación o de la agenda que común que se puede establecer hacia el futuro Europa ha lanzado la Comisión Europea también el plan verde están viendo aspectos de economía circular de bioeconomía como un nuevo paradigma para un crecimiento post pandemia y me parece que también en el país deberíamos buscar la forma de desarrollar esas actividades hay propuestas hay avances y yo creo que hay que potenciarlos en esa línea así que coincido plenamente con lo que fue señalado muy bien gracias por la respuesta hay un interrogante en medio de este de este punto de crisis que estamos viviendo en este momento ¿creen que lo que está haciendo ProPerú tiene una relevancia importante para poder promover el desarrollo de las pymes a nivel nacional sobre todo en el sentido que hay un gran grupo como dos millones que son informales ¿de qué manera estas pueden ser beneficiadas o ser consideradas para un enfoque de promoción a través de ProPerú? José Luis justamente ese es el comentario súper importante que tenemos que dar lo más lo que nosotros tratamos de resaltar es que las oportunidades se presentan para cualquier ciudadano pero que tenemos que tener en cuenta de que para poder trabajar correctamente para evitar los procesos de corrupción para evitar las malas obras para evitar que no generes disrupción buscamos incentivar políticas y herramientas que unamos como puentes a los diferentes ministerios para ayudarlos a articular en visibilizar estas oportunidades de inversión donde buscamos socios estratégicos es vital que entiendan que la formalización es lo que va a ayudar al desarrollo disruptivo de nuestra región Alan dijo algo muy importante Perú dejó de ser un país pobre Perú dejó de ser un país que se mira que necesita ayuda de tercer mundo que más llamado tercer mundo porque en realidad tenemos recursos en lo que no teníamos era inversión en innovación y tecnología para desarrollar nuestras propias industrias y lo que éramos eran vendedores de materia prima pero la macroeconomía nos ha permitido generar una gran una gran bolsa de desarrollo económico pero también tenemos que empezar a desarrollar nuestra industria nuestra formalización mucho de nuestra economía está basada en pymes pero muchas de esas pymes son informales ¿no? mueven el PBI es súper interesante pero si tuviéramos la formalidad del caso si empezáramos a trabajar sobre una hoja de ruta desde el ciudadano hacia adelante para saber que podemos compartir un plan de desarrollo conjunto vamos a encontrar sinergias colaborativas bastante interesantes ¿no? hay plantas que están paradas porque no tienen producción hay innovadores que tienen un mercado pero no pueden producir hay proveedores de materias primas que les venden a los dos pero que ahorita nadie está comprando porque uno tiene la planta y no tiene productos el otro tiene clientes pero no tiene cómo producir y el otro tiene los recursos para hacer la producción entonces ¿por qué no hacer cadenas de valor productivas y estas clústeres que estábamos comentando y coincidimos pero encontrar propuestas de ley que vengan desde el Congreso de la República que nos que haga una visión donde use la ciencia tecnología innovación economía para generar esta inclusión en la cadena de valor y encontrar no concertación de precios sino encontrar el comercio justo para que todos generemos una política win to win ya lo han hecho otras naciones que tienen menos recursos como que nosotros ¿no? un ejemplo muy grande en Asia está Singapur ¿no? otro ejemplo interesante es Holanda entonces ¿por qué no poder llegar hacia ese hacia ese ecosistema siendo territorialmente mucho más grande que ellos y con muchos más recursos para poderlo manejar si encontramos esta cadena de valor Front Perú está dispuesto en lo que tengo entendido con las políticas que han mencionado en impulsar todas estas cadenas productivas y trabajar en conjunto para encontrar identificar y visibilizar en esta plataforma a todas las empresas que se puedan a nivel internacional en foros con sus OSEs embajadas y consulados para encontrar ese match ese inversor que esté interesado en tu modelo de negocio pero para eso tenemos que prepararlos y es lo que buscamos ¿no? cómo encontramos preparar a las economías regionales de que trabajen juntas con sus empresas privadas para empezar esta relación win to win entre privados que generen la atracción de inversión generen puestos de trabajo y generen cadena de valor productiva bajo ese mismo plan vamos a continuar hay una pregunta interesante que hace uno de los participantes Mercedes Corazo ¿qué opina sobre la demanda de la plataforma de los gremios de las MIPES de recuperar una institucionalidad como PromPIMI con un directorio público privado ¿sería la promoción el incentivo al desarrollo de las PYMES? qué gusto escuchar una pregunta tan interesante y de paso de Mercedes mi comentario personal como promotor de la inversión de impacto yo creo que es el camino adecuado el camino donde actualmente las agencias de cooperación internacional los organismos multilaterales inversores interesados en la cadena de valor productiva sostenible junto a esta meta como digo planeados en que no solamente estamos enfrentando una pandemia sino estamos enfrentando un conocimiento de cambio climático ¿qué pasará si no logramos generar una nueva forma de economía no contaminante simplemente nos vamos a quedar sin planeta o sea independientemente de la pandemia va a haber mucho más muertos por el cambio climático que por el COVID-19 y es vital lo que hemos encontrado en las agencias de cooperación es que el sector educación el sector estatal el sector empresarial tiene que trabajar en conjunto en una pirámide de lo que ya hoy se llaman las empresas del cuarto sector donde existen empresas con propósito que nacen con un propósito de impacto ¿no? tipo una ONG que tienen una cadena de valor productiva empresarial y que apoyan a llegar donde el Estado no llega y a esa le llaman las empresas del cuarto sector lo que buscamos es que Latinoamérica no nazcan unicornios sino que nazcan cebras cebras son conceptos de la inversión de impacto que se le domina a empresas que buscan el bien colectivo generar riqueza pero compartida para que sea un tipo un cooperativismo de desarrollo disruptivo que lleguemos que lleguemos a resolver la problemática no solo económica sino de necesidad de disruptiva y para eso hay que trabajar en conjunto el público y el privado y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Inés que es una experta en innovación la conozco muchos años y felicitaciones por que esté por aquí una pregunta para Alan sobre el tema del rol que juega la academia ¿cómo se puede generar irrupción si es que la academia no fortalece sus cuadros no forma o no genera las competencias que el mercado necesita? Sí, bueno hay dos o tres temas relacionados uno el de la academia me parece que muchas veces ha estado de espaldas al sector productivo algunas universidades han estado en su torre de marfil sin responder a las demandas del sector empresarial o de la sociedad o con avances muy parciales entonces esa relación entre el sector público y privado entre estado empresarios entre la la academia es es clave esta famosa triple hélice que ahora hablan hasta de de cuatro hélices ¿no? con la no solo la tecnología sino la la innovación incorporar a todos los sectores que puedan participar en el proceso es fundamental y en ese sentido hay avances hay programas en las universidades incubadoras de empresas hay propuestas de investigación conjuntas en la emergencia por ejemplo se ha mostrado algo extraordinario que fue que se desarrolló una innovación y en asociación con el sector privado se pudieron crear respiradores o equipos que fueron hechos en muy corto plazo como respuesta a la emergencia sanitaria entonces yo creo que esa esa articulación es muy importante y debe propiciarse debe también darse en cuanto a la promoción de la de la formalización ¿no? ver qué trabas existen cuáles son los elementos que ayudarían a una a una mayor formalización y avance y lo mismo también hay otro elemento que aparte de las compras públicas que ya fue comentado y cómo se puede contribuir a la formación de cadena es el tema de la competencia externa desleal ¿no? o sea el a veces hay dumping de importaciones asiáticas que favore que digamos perjudican sobre todo a las a las empresas más pequeñas entonces es importante de hacer estudios ayudar a Indecopy porque bueno no es de tal magnitud el el problema que todos deberíamos colaborar ¿no? hacer estudios las pymes no tienen necesariamente recursos pues para crear un expediente de anti-dumping y hacer todo un seguimiento del proceso ahí podríamos participar universidades podríamos participar gremios ¿no? de forma tal de cuando hubiera competencia desleal buscar la sugerencia de mecanismos anti-dumping que cautele una búsqueda de competencia no proteccionismo pero si una competencia leal ¿no? o sea algo que funcione de acuerdo a los estándares internacionales pero sin duda el rol de todos los actores es fundamental en el proceso hay una pregunta de Mercedes Carazo que dice para Eduardo ¿cómo ves el impacto que podría tener los siete ecosistemas de innovación y emprendimientos regionales operando y apoyados por Innovate y las once agencias de desarrollo regional en once regiones complementando ambas preguntas y sobre el comentario de Ala justamente ese es un valor que hemos identificado dentro de la dirección de promoción de inversiones el emprendimiento peruano no está preparado para la inversión y cuando hablamos de emprendimiento quiero sacar el concepto que nosotros utilizamos la palabra emprendimiento porque tiene la capacidad el peruano de reinventarse rápidamente a diferentes coyunturas económicas que le ha tocado vivir durante el largo de su historia ¿no? no somos un país de empresarios formados en Harvard somos países que han desarrollado su economía en la coyuntura que nos ha tocado vivir año tras año ¿no? pero por eso cuando hablo de emprendimiento no hablo de tamaño de empresa lo que sí le comento a ambos es que tanto las citas como las universidades aún están divorciadas con el emprendimiento pyme ¿no? es más muchos de los emprendimientos pymes su meta y su noción es que sus hijos sean sus primeros profesionales y son donde están en las universidades en los centros en los estudios hay los centenian los milenian han mejorado mucho la capacidad disruptiva pero todavía nos falta esta articulación de trabajos conjuntos muchas de las problemáticas que tenemos por ejemplo para tener un producto de calidad y que sea formal o sea que es lo que buscamos es que la identificación de certificaciones de análisis de propuestas son demasiado caros para el emprendimiento general cuando lo que usan son materiales iguales ¿no? a mí me parece totalmente injusto de que las universidades y los centros de innovación tengan laboratorios y productivos por eso hablaba de capacidades listadas ¿no? que lo que le piden es articular una mesa de competitividad con los agentes que registran ya me dice DIGESA DIGEMID y decir ¿qué necesitan? ¿qué tipo de estudios necesitan? y en vez de darle ese trabajo a las empresas del extranjero porque la mayoría de esas investigaciones se hacen fuera del país ¿no? que den ese servicio al estado para poder tener los insumos requeridos y el estándar y el protocolo mínimo que las pymes puedan aportar y coger ok mira ya hay un estudio dado que hay la eficacia yo uso el producto entonces me acojo esa investigación y no tengo que pagar por cada producto que hago porque le sale caro el producto yo tengo conozco muchos innovadores que han ganado procesos por ejemplo de Innovate Perú ¿no? muy interesantes pero que no pueden utilizar esos recursos porque no se puede registrar su producto en el mercado porque no tienen estos análisis que al final si los hacen solos terminan haciendo un gasto de un millón de dólares 250 mil soles que no son caros para ellos que todavía no han llegado a la escalería y por eso dicen que las pymes pasan por el valle de la muerte en cinco años el 80% quiebra y lo que queremos buscar es que no quiebren sino que sean formales y que logren tener no solo un comercio sino que generen innovación y desarrollo al país y al país Alan respecto al banco al agrobanco creo que se ha fracasado aunque no ha cumplido con su rol de veganización agrofamiliar además de tener una política que involucra intereses políticos ¿cómo beneficiaría tener un banco un agrobanco? Primero referido a lo anterior me parece que las CITES han jugado un rol muy importante han hecho una labor extraordinaria en regiones y creo que con estos fondos que se están creando desde CONCITEC son avances en la dirección correcta ¿no? coincido también en que hace falta una mayor articulación con los otros programas con las universidades para poder retroalimentar y dar un gran avance en ese sentido ¿no? Entonces pero sin duda creo que hay que rescatar una experiencia bastante positiva en ese sentido que además recoge prácticas internacionales buenas prácticas internacionales que habría que continuar respecto al financiamiento bueno hay de todo hay experiencias internacionales que han fracasado o experiencias nacionales que también han fracasado hay otras que sí han funcionado ¿no? o sea en el caso de Chile por ejemplo o de Colombia donde pudieron hacer una aproximación integral es decir crear innovar desarrollar un determinado producto y una vez que este estaba desarrollado creado dárselo al privado para que ejecute para que implemente o contribuir con inteligencia de mercado contribuir con el apoyo logístico y otros o estudios que contribuyan a avanzar pero el tema del financiamiento es una de las limitaciones centrales que tiene la microempresa la pequeña empresa entonces ahí hay que usar creo que todas las posibilidades desde los bancos grandes que han creado sus propias líneas para especializadas para pymes que es un avance que antes no había las unidades de microfinanzas que también han tenido una especialización un nicho en ese sentido y otras opciones que podrían darse con la cautela suficiente sin incurrir en mecanismos que puedan complicar digamos el objetivo por muy positivo que sea pero sin duda el tema del financiamiento es algo que se tiene que abordar de manera prioritaria solamente para agregar el comentario este para no mal interpretar nuestra decisión es un poco yo sé el trabajo grande que vienen haciendo las incubadoras delegadoras universidades cites lo que busco es que en este comentario entendamos que la relación es ya con el conocimiento académico con la investigación que ellos tienen sentarse desde ellos mismos a las mesas de competitividad con los actores que dan los permisos para hacer esto muchas veces las autoridades sanitarias no conversan con nuestros centros de innovación e investigación que tienen estudios y grandes avances muy buenos de nuestra propia biodiversidad y nos piden permisos y licencias de otros países para poder exportar nuestros productos y lo que necesitamos es hacer eso hacer esta competitividad para que las empresas pymes que queremos formalizar que queremos ingresar inversiones se puedan manejar otro tipo y otro comentario adicional a lo que hablaba ala es el tema financiero financieramente hablando también tenemos que hacer una reestructuración importantísima en los modelos de financiamiento actualmente en el perú se conoce el tipo de financiamiento tradicional capital de trabajo y activo fijo cuando existen muchas herramientas financieras para poder adaptarse a cada modelo de negocio por eso dudo que el agrobanco falló sino que simplemente no se está aplicando a los modelos de formalización adecuada para hacer cadenas productivas y los bancos tradicionales también están buscando esta intención de generar nuevas herramientas financieras pero hay que encontrar el modelo adecuado en el perú existe desde el año 2007 el fondo crecer que ayuda a financiar estos proyectos y a la fecha no se ha avanzado mucho porque la identificación de las cadenas de valor productiva utilizando la innovación para generar biorecursos no ha funcionado correctamente y un buen ejemplo esto lo empezó mucho más tarde Colombia y Colombia lo está haciendo bastante bien con las empresas tractoras que también existen en el Perú lo que tenemos que ver es cómo articulamos e innovamos para que estos biorecursos se puedan utilizar en economía circular en más acciones para generar mayor cadena de valor productiva haya rentabilidad económica para que sea atractivo para un banco no es cuestión de desarrollar un cambio de restringir las tasas de interés lo que tenemos que generar es ofertas diferenciadas para los tipos de modelo de negocio y tipo de riesgo que se están generando y adicionalmente considerar que no el capital de trabajo no es el único herramienta que tiene que generar porque la rentabilidad de un flujo económico que le exige a un contador no están sumando la gestión del talento el importe de innovación el componente de marketing la comunicación efectiva que al final de la rentabilidad lo terminan pagando pero cuando tú haces el análisis final después de la inversión te das cuenta que la rentabilidad bajó ¿por qué? porque no sumamos en su momento estos ingredientes en el proceso de inversión y lo que tenemos que hacer es sinceros es cuánto gastas realmente de A a Z y sumar todo de agregarlo entenderlo con hacer los componentes necesarios para la inversión para entender cuáles son los factores de riesgo que estás mitigando y poder invertir correctamente porque yo sé que si yo te brindo la capacidad de mejorar tu gestión de talento marketing y eso va a ayudar a cuánto en cuánto tiempo más vas a subir de 12% de 18% a 25% de rentabilidad que es una rentabilidad aceptable que puede ser competitiva ¿no? porque al final salen flujos muy grandes con una rentabilidad muy buena pero cuando empiezas a hacer todos los gastos inherentes que no sumaste tu rentabilidad al final del ciclo económico baja 8 o 6% bien la pregunta para Alan nosotros estamos viviendo un proceso de descentralización que ya tiene varios años este proceso de relación les da nuevas facultades nuevas posibilidades a las regiones ¿están las regiones favoreciendo o impulsando de alguna manera el desarrollo de las pequeñas y microempresas? si no es así ¿cuál es el problema más importante o central en este caso? bueno ese es un un tema capital ¿no? o sea el problema de el desarrollo regional de la descentralización hemos tenido históricamente diferentes estrategias desde los conceptos también de regionalización ¿no? que por regiones geográficas por regiones administrativas los organismos de planeamiento que hubieron en los años 70 con con el gobierno militar y pasando por distintos mecanismos hasta una región un departamento ¿no? que es que en realidad no es una regionalización y lo mismo con las atribuciones mayores o menores atribuciones a veces atribuciones sin recursos a veces duplicidades entre lo que se hace desde la administración central y lo que se hace desde las regiones ¿no? allí hay un límite hay un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo pero como fue señalado en la en la exposición me parece que deberíamos tratar de articular a nivel nacional a nivel regional y a nivel sectorial una estrategia conjunta ¿no? a veces incluso dentro de las propias regiones nosotros hemos hecho trabajo de de campo en el caso de biocomercio algunos productos de la de la biodiversidad habían iniciativas paralelas de ministerios distintos en la misma región o a veces por ejemplo iniciativas muy buenas desde la administración central que por un programa político no eran apoyados desde el gobierno regional o porque estaban en bronca las cámaras empresariales locales con el gobierno regional como pasaba no voy a decir los lugares pero digamos entonces a veces no es solo que hay límites de la legislación o que no haya estrategias sino que a veces el problema es la implementación la parte institucional la parte de la gestión o como recursos que a veces se devuelven a la administración central porque no se ejecutan o una ineficiencia en la asignación de recursos o del canon cuando tienen canon entonces si me parece clave el rol de los gobiernos regionales es fundamental cómo se articula con la dimensión nacional pero tampoco tenemos por ejemplo completada una ley de ordenamiento territorial que es clave para eso es decir qué hacemos o sea el CEPLAN ha hecho planes ha hecho propuestas que muchas de ellas bien interesantes o sea focalizadas territorialmente o la PCM ha impulsado una serie de iniciativas importantísimas de TIC de búsqueda de articulación en los espacios territoriales de aterrizar en los territorios políticos pero me parece que falta centralizar o armonizar suficientemente esos distintos planes muy bien muchas gracias ahora frente a este panorama político crítico que nos enfrenta las próximas elecciones y un nuevo gobierno cuál es la visión de qué manera justamente la pregunta más importante era están los instrumentos normativos suficientemente ensamblados suficientemente articulados para propiciar para de alguna manera impulsar el desarrollo la formalización de las pequeñas y medianas empresas que en una gran mayoría son informales ¿Para quién era eso? Pregunta Para Eduardo Sí Para Amos Para Amos Amos No te laves las manos Bueno yo voy a dar mi visión como especialista en inversión y creo que Alan como actualmente como congresista de parlamento andino puede dar un poco la generación de cómo comparar las pymes con el resto de Latinoamérica qué es lo que están opinando para el tema de leyes pero yo creo que lo más importante lo que busca lo que necesita la inversión son dos cosas fundamentales uno es necesariamente de responsabilidad del país y otro necesariamente de responsabilidad de la población en general hablando de la responsabilidad del país es tener un marco jurídico adecuado que impulse y que garantice que haya un proceso inclusivo que encontremos un camino de que las políticas estén articuladas correctamente y comunicadas y entendidas adecuadamente en las regiones es muy difícil lo que dicen los inversores extranjeros es me interesa invertir en tu país pero yo quiero saber quiénes de tu país están dispuestos a arriesgar igual que yo por un modelo con un modelo de negocio planteado adecuadamente yo por ejemplo te puedo dar el 70% de la inversión y puedo esperar un plazo y de caos donde se minimicen los riesgos pero quién en tu país arriesga con ustedes por ese proyecto de esa región el 30% restante ahí hay un problema técnico cómo articular esa parte y por la parte de la población en general es que entender que la formalización es vital educarse tocar puertas preguntar mucha gente dice necesito pero no sabe qué quieres cuando tú le preguntas a un empresario cualquiera qué estás buscando lo primero que te van a decir es dinero y cuando le preguntas para qué no sabe le preguntas cómo lo vas a usar no necesariamente lo tiene claro tienes cómo probar tu modelo de negocio no tienen articulado pero económicamente o sea en el día a día si saben cómo funciona pero no tienen cómo sustentar y medir esa cadena de desarrollo inclusivo que están haciendo y es ahí vital donde trabajar en conjunto con las regiones y con la educación formar prototipos y plantillas de modelos económicos de modelos de negocio que los emprendedores puedan ayudar para mejorar y agilizar su formalización programas de formalización el estado ha creado varios pero no son tan fácil de articular porque estamos hablando de que si yo creo una empresa una pyme es porque necesito subsistir no tengo un modelo de trabajo no puedo invertir grandes cantidades ni tampoco es que no voy a decir que sea mucho pero de repente voy a exagerar el 30% no necesariamente está preparado o está formado para formar una empresa no es un contador no es un administrador no es un ingeniero ¿no? son personas que están buscando desarrollar y que tienen una gran habilidad en negocios son muy buenos negociando comercializando ¿no? pero no necesariamente pueden hacer todo un flujo financiero un plan de marketing y ahí es donde necesitamos la intervención de los alumnos de los ayudos de las universidades que en vez de ser MVP practiquen desarrollen en modelos disruptivos de las empresas para que ayuden a las empresas peruanas a generar el siguiente nivel de escalafón ¿no? yo creo que ahí debe ser importante la activación de la de la comunidad de universidades de que los alumnos de sus universidades tengan que el último año trabajar en que su tesis debería ser una sugerencia personal no lo tomen a mal yo preferiría que una muy buena tesis es que un alumno trabaje con una empresa con un equipo multidisciplinario de diferentes universidades y hagan una pasantía y o sea ¿cómo logra que escale de donde lo encontraran a la empresa a otro nivel? ¿no? porque también es lo que va a pasar día a día cuando tú te gradúes de la universidad vas a ir a buscar un trabajo y te vas a encontrar con mucha gente de diferentes idiosincrasias capacidades de diferentes universidades y vas a tener que formar equipos entonces lo más importante es cómo logramos que en ese proceso de graduarse encuentren esta capacidad de lograr que estas empresas puedan escalar al siguiente nivel y eso nos va a permitir generar desarrollo inclusivo ¿no? Gracias le damos la palabra a Alan a ver si nos comentan algo Yo lo firmo Me parece que esa entrada integral es la que se necesita tanto para la formalización como para los planes de negocios con los distintos actores a nivel regional a nivel de andino o de América Latina yo presenté un cuadro durante la la exposición de algunos de los instrumentos o políticas que se dan en los distintos planos y habíamos mencionado también que el Perú estaba por debajo del del promedio en la implementación de esos recursos o de de esas políticas para los negocios para las TICS para el fomento de innovación para inteligencia comercial yo creo que hay esfuerzos valiosísimos yo he visto incluso por ejemplo en el sur había uno o dos funcionarios que tenían que multiplicarse que no dormían para atender varios departamentos o sea es imposible o sea humanamente imposible o sea tenemos que hacer más inversión poner más recursos humanos para para apoyar esas políticas y y de esa manera avanzar ¿no? o sea yo creo que se hacen esfuerzos extraordinarios o lo que hacen por ejemplo unidades como la de este de Copi contra la biopiratería ¿no? es un equipo pequeñísimo pero busca cautelar y proteger la biodiversidad del Perú en el mundo para que no no saquen la vuelta con otros productos del biocomercio ¿no? y así en las distintas áreas entonces a mí me parece que el esfuerzo debe ser integral debe fortalecerse aquello que está avanzando bien recoger buenas prácticas internacionales y en los vecinos hay algunos que como fue señalado a veces empezaron después pero que han consolidado o en el lado de servicios Colombia tiene varias cámaras de servicios empresariales ¿no? y tiene un montón de paquetes de ayuda de apoyo del del Estado que que buscan articular sinergias hay un colega que ahora está en un puesto altísimo en en Colombia impulsando PYME desarrollando en regiones que fue funcionario de la de la comunidad andina ¿no? entonces yo creo que si hay experiencias que se pueden retomar que nosotros podemos también transmitir al al exterior y que es cuestión de de afianzar y de consolidar pero me parece que si hay clara conciencia de la de la necesidad de avanzar en todos esos planos de manera integral ¿no? eso significa que estas casi 2.7 millones de de empresas que cerrarán o conciencia de esta crisis que nos ha generado la pandemia que va a generar más o menos 8.5 millones de desempleados tienen tienen a través del Estado a través de la de la parte normativa el soporte para salir adelante tenemos una visión de desarrollo de la micro y la micro empresa este favorable sobre todo que las condiciones para la formalización no son necesariamente fáciles sencillas y y al alcance de la mayoría ¿no? ¿está haciendo el Estado suficiente esfuerzo para ayudar en esta formalización? José Luis yo quiero entender un poco a qué te llamas el concepto de que no es fácil y sencilla porque el programa de tu empresa que es un muy buen programa de produce formaliza empresas en forma virtual por 500 soles ¿no? o sea podríamos decir ok perfecto podemos reducir el costo y las primeras empresas por haberles formalización y que el Estado subvenciones no paguen los 500 soles podría ser una alternativa pero formalizar una empresa generar un un planteamiento adecuado en el programa de tu empresa y funciona muy bien y es rápido es solo hacer tu modelo en tu gestión del modelo de negocio y lo que sí podríamos hacer es que hayan capacitaciones de las universidades en las zonas geográficas que ayuden al emprendedor a entender su objeto social correcto ¿no? para que después no tengan que modificar que modificar su estructura de negocio es lo que sale caro porque la inscripción hasta la inscripción en registros públicos y la separación del nombre cuesta 500 soles luego necesito formalizarme o digitalizarme en produce también un programa que se llama kit digital que también es gratuito para ayudar a formalizarlo pero imagínate tú que quieres tú tienes un mercado o trabajas en un mercado y tus clientes ya no pueden ir ¿cómo te enteran de que tú puedes llevarles en delivery? tienes que hacer un e-commerce una tienda virtual pero no necesariamente todos estamos capacitados para eso yo soy ingeniero y yo no soy experto en las redes comunicacionales me cuesta trabajo ¿por qué? porque mi generación es diferente me especialicé en la inversión en más en los modelos de negocio en el networking y hasta a mí me cuesta mucho la digitalización o sea sí compro por internet pero no es que yo pueda hacer mi e-commerce para vender algo ¿no? otra cosa muy importante es también el tema de desvirtuar el tema de las empresas de servicios ¿no? contraten consultores y expertos que se amoldan a las necesidades del mercado pero te ayudan ¿no? muchas de las empresas coincido mucho porque lo he pasado lo he vivido con varios en estas articulaciones cuando me pregunto te hacen consultas de cómo desarrollar y cuando te pregunto dicen pero si es una pregunta sencilla ¿por qué no me la respondes? le digo porque yo me preparé ese mi negocio es ser consultor o sea puedo trabajar contigo pero no menosprecies mi capacidad porque al final yo vivo de darte respuestas ¿no? entonces eso es un poco lo que tenemos que entender que tenemos que buscar una filosofía win to win donde todos entramos en la cadena para encontrar salir juntos yo creo que no es un tema de que vayan a que ver si es complicado es duro lo están viviendo pero hay que encontrar mecanismos donde trabajemos en conjunto ahorita han salido programas para por ejemplo en el sector turismo se está utilizando los se ha autorizado el uso del canon de las regiones para mejorar los programas disruptivos pero también hay que encontrar la parte positiva de la coyuntura ¿no? ejemplo el sector turismo nos daba muchas ventajas comparativas ¿no? teníamos un gran ingreso por la aceptación turística pero la pregunta es ¿nosotros mejoramos nuestra infraestructura turística? cambiamos la coyuntura preparamos los caminos adecuados estudiamos el ecosistema que está alrededor sabíamos y en ese momento no porque solo recibíamos y recibíamos turistas hoy si bien es cierto por las las condiciones económicas y por la coyuntura de salud no se puede hacer tanta cosa de obra pero si se puede planificar que antes no se podía porque el día a día te ganaba el que no aprovechó este año para planificar organizarse ordenarse moderar estudiar es el que va a salir del mercado ¿no? esa es la persona y eso es lo que quiero que quede claro que hay oportunidades pero hay que encontrar no solamente voy a quebrar sino ok pero ¿qué puedo hacer para mejorar o con quién me tengo que aliar qué es lo que me falta cuál es mi deficiencia quién está en mi contraparte en el otro lado como te dije ¿no? el John Venture colaborativo tengo una planta parada yo tengo los yo tengo clientes pero no sé cómo producir yo tengo la materia prima pero no sé quién venderse suman los tres hacen un producto entre los tres salen a vender pero ganen proporcionalmente el problema es que también a pesar de que no tienes las condiciones quieres solo ganar tú ¿no? y que los demás te ayuden gratis entonces tenemos que entender que tenemos que hacer una sinergia colaborativa y ahí es donde el rol del Estado es el articulador donde tenemos que trabajar en conjunto para ver si nuestras políticas están funcionando si hay reglamentos para que funcionen las políticas si hay articuladores para manejarlo que hayan expositores gestores que ayuden a que los presupuestos públicos de las regiones sean utilizados correctamente ¿no? es imposible que tú miras económicamente y muy buenos reportes que acabas de dar pero si tú das el reporte económico del uso de los recursos públicos en las regiones en la época de pandemia con el dinero que recibieron muchos de las regiones devolvieron el 60% de su presupuesto exacto estamos llegando a la parte final entonces vamos a darle la palabra para los comentarios finales y recomendaciones y sugerencias Alan Fairley por favor tiene la palabra para sus comentarios finales sí muchas gracias yo creo que hay políticas hay análisis que se han hecho para tiempos normales y que se han discutido en este foro pero también hay que recordar la terrible situación por la que estamos atravesando la emergencia sanitaria y los impactos que eso ha tenido en la actividad productiva entonces mucho tiene que ver con el entorno con las políticas con la imposibilidad de producir o de vender las pérdidas de empleos que fueron señaladas yo creo que el Estado hizo un gran esfuerzo por evitar el colapso de la balanza de pagos pero en ese esfuerzo se descuidó a la MIPE a la pequeña empresa y han sido medidas sucesivas las que han tratado de paliar ese descuido entonces yo creo que ahora para poder reorientar una estrategia de mediano y largo plazo tenemos que enfrentar la crisis inmediata y esa crisis inmediata supone por parte del Estado por lo menos dos mecanismos y con eso yo quiero terminar uno del financiamiento fortalecer esos créditos esas garantías que se están dando y llegar a los sectores que lo necesitan urgentemente para evitar que terminen de colapsar y segundo las compras públicas me parece que las compras del Estado sectorializadas para distintos segmentos que van desde el biocomercio los gremios industriales los sectores de servicios que han sido afectados los artesanos que también son un componente fundamental de la actividad productiva todos ellos deben ser incorporados en paquetes y en respuesta inmediata y de ahí empalmar digamos con estas políticas que hemos visto que existen que están allí muchas funcionando pero que necesitan crearse sinergias adecuadas para que podamos dar un salto cualitativo hacia adelante muchas gracias gracias ala por tus palabras y las palabras de finales y de despedida también de nuestro amigo Eduardo Noriega adelante gracias primero por la oportunidad de haber compartido esta charla con profesionales de gran nivel lo que yo quiero comentar como despedida es que aprovechemos la coyuntura aprovechemos encontremos el camino de cómo sí hacer las cosas ¿no? seamos vinculantes encontremos los nexos empecemos a preguntar cómo podemos trabajar en sinergia colaborativa busquemos cómo potencializar nuestras propias regiones identificando la potencialidad en lo que puede ser diferenciador innovador y empujemos por ese camino ¿no? utilicen las herramientas que existen en el estado para poder cómo sí aprovecharlas adecuadamente y que eso cómo nos puede ayudar a fortalecer que hay la posibilidad José Luis de que algunas empresas puedan quebrar es real porque es parte de los riesgos inherentes pero eso no significa que te vas a quedar en que quebraste muchas empresas hoy en la coyuntura si han quebrado si usted ve los análisis que compartió Alan de los esfuerzos del estado del FAE de reactiva reactiva 1 reactiva 2 no se atendió a todas las empresas del sector ¿no? es más muchos retanquearon a empresas que ni siquiera necesitaban fondos y hoy por ejemplo yo estuve la otra semana en la región busco y hablaban sobre el nuevo FAE turismo que es muy bueno pero las empresas decían pero están cobrando una tasa de 8% y en el primero cobraron 4 y encima esas empresas eran de otro país y ya quebraron y se han declarado bancarrota y ya no van a pagar ¿no? o sea hay coyunturas que también hay que entender cómo comunicar adecuadamente qué buscamos con estas ayudas que se están manejando qué oportunidades se pueden dar trabajando en conjunto ¿no? muchísimas gracias por su tiempo no se olviden que hay una gran oportunidad en esta plataforma de la dirección de promoción de inversiones utilícenla ayuda a visibilizar a nivel mundial oportunidades de inversión en el Perú para atraer estos inversores a que trabajen conjuntamente en sus modelos de negocio muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras vamos a invitar también a Pedro Ventosía del observatorio de medio ambiente para que comentario y palabras finales bueno muchas gracias José Luis este lo principal que rescato el día de hoy es que nos hemos conocido y sobre todo hemos conocido una serie de herramientas una serie de normas que pueden ayudar a las pymes tenemos que articularnos no debemos olvidarnos de las municipalidades los gobiernos regionales hay que tratar de juntarnos o mejor dicho juntar a todos los pequeños empresarios para que puedan conseguir una solución este común para que puedan conseguir una solución asociándose asociarse no es malo al contrario nos da muchos beneficios si no miren este evento ha sido porque nos hemos asociado una serie un académico este un consultor y ya la el mismo este sencico que que también es este parte de la academia pero academia técnica y nosotros como sociedad civil nos hemos juntado para que brindarles a todos los pequeños empresarios este nada más que conocimiento y que nos podamos y que nos podamos articular entre nosotros muchas gracias a los expositores muchas gracias a CENCISCO en la persona de José Luis lamentablemente Rómulo por un tema técnico no pudo conectarse pero espero que este antes del fin de año podamos reunirnos nuevamente para seguir viendo qué es lo que hemos avanzado y cómo podemos seguir mejorando gracias José Luis muchísimas gracias a todos ustedes por su participación para nosotros en el CENCISCO ha sido sumamente grato poder compartir este espacio para poder tratar un tema de importancia nacional de la